expresiones afirmativas buenas buenas criaturas del youtube aquí lucha que dar de tu canal usina de español y en este vídeo vas a aprender otras formas de decir sí tú sabes perfectamente que la afirmación en español es sí pero también puede decir claro que sí pero lo importante es que tú sepas que hay otras maneras de expresar afirmación y de eso se trata este vídeo te voy a mostrar seis formas que tú ya debes comenzar a incorporar a tu vocabulario para expresar una afirmación entonces sin más demora vamos a la explicación seis formas seis maneras de expresar afirmación primera por supuesto por supuesto otra desde luego desde luego otra dalo por hecho dalo por hecho cómo no cómo no vale vale y por último ajá muy bien vamos a entender un poquito más estas expresiones estas expresiones de estas seis expresiones las dos últimas son bastante informales bastante informales la penúltima la vale es muy usada en españa poco usada aquí en américa latina lo que se usa bastante por acá es la expresión ajá está bien cuando estás de acuerdo cuando quieres expresar una afirmación tú dices ajá pero vamos a repetir una vez más por supuesto desde luego dalo por hecho como no vale y ajá entonces cuando tú quieras estar de acuerdo cuando quieras expresar una afirmación tú puedes decir cualquiera de estas expresiones de acuerdo vamos ahora a ver cuatro ejemplos para que tú veas en la práctica cómo se utiliza esto está bien pero antes si eres nuevo por aquí este es el canal usina de español yo soy lucho aguilar y en este canal tenemos contenido de español contenido de calidad está bien entonces si todavía no te has suscrito al canal te invito a que lo hagas ahora suscríbete dale like al vídeo compártelo en tus redes sociales compártelo con tus amigos para que el mensaje se pueda difundir cada vez más y más y acabemos de una vez por todas con el portuñol de acuerdo muy bien y verifica también si la campanita la tienes activada vamos a los cuatro ejemplos primer ejemplo observa esta situación es una pregunta alguien dice vas a la fiesta del sábado y yo respondo por supuesto sí claro que sí por supuesto está bien acostúmbrate a usar esta expresión número dos tenemos aquí una otra pregunta crees que llegaremos a tiempo crees que llegaremos a tiempo desde luego desde luego qué significa desde luego lo mismo que por supuesto es todo igual es todo lo mismo ahí número tres es una pregunta también anotaste mi número de teléfono ajá esa expresión ajá es informal y significa qué cosa significa exactamente lo mismo significa que sí es una expresión afirmativa 4 tenemos aquí ya no más una pregunta tenemos una afirmación dice espero que vayas a mi fiesta yo respondo yo respondo dalo por hecho tengo por seguro sí cuenta con eso dalo por hecho entonces voy a repetir para finalizar cada una de estas cuatro frases ¿vas a la fiesta del sábado? ¿vas a la fiesta del sábado? por supuesto ¿crees que llegaremos a tiempo? desde luego ¿anotaste mi número de teléfono? ajá espero que vayas a mi fiesta dalo por hecho ¿está bien? eso ha sido todo por hoy sí y ayúdame a difundir este mensaje el canal continúa creciendo y eso es gracias a tu divulgación te lo agradezco nos vemos chao